¡Vamos a bailar! 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 ¡Quan cumplir! ¡Gracias por liberar! ¡Vamos a bailar! ¡No pate! 3 horas por Chamboyape Y una más por todos los padres Y una más por Chamboyape Díselo, Clar Arriba los machos Arriba los machos Empezamos por Colombia Arriba los machos Arriba los machos Arriba los machos Arriba los machos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Me siento para leer, la naturaleza fue mirar contigo Y deseas que es tu reina elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de amarte, y si me besas me llenas del cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, que eres linda, por dentro y por fuera Me gusta todo de ti, que eres linda, por dentro y por fuera Mujeres una vuelticita, senso, mujeres, senso, una vuelticita, senso, los hombres una vuelticita Mujeres una violencia, su defensa, tus padres, yo no puedo creerlo Gracias por ver el video.